Dice Hola, hola, hola Echi, Marcela y Estrellita Vaya, vaya Tiro como las flores de mayo Las más bonitas de mi pueblo diría yo Tiro con el pasar de los años Como una diosa de niñanos del paso Y llovieron los enamorados Porque era muy bella y era muy linda Algunos muy bien intencionaron Otros con engaños y mentiras Le causaron una pena Más otra pena Y aquella muñequita buena Bien como su sueño dorado El dolor se le convirtió Y en el cielo llora una estrella Tal vez por ella Al ver como su linda reina Su infantil castillo de arena Mi porto se le derrumbó Y así llorando Me encontré yo Y aquí en mi pecho Lloró y lloró No quiso creerlo No quiso creerme Que era mi amor Que yo sí la quiero Que yo sí la amo Con toda mi alma Que yo sí la amo Que yo sí la amo Con toda mi alma José Pulgar Y Jairito Mendoza Los llaves de tinto Alí 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 ¡Gracias! 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 Ya no quieres tener ilusión Aquella fe en el corazón de dentro soy Coge las promesas de los hombres Aunque no quiere el alma se le endureció San José Dura, por Dios te ruego Tú que eres patrón de su tierra Decirle que yo soy un hombre nuevo Que hasta la vida daría por ella Dile que guardo aquí en mi pecho un sentimiento Que hará que su sueño adorado Y aquel galán que había soñado Se le convierte en realidad Que la vida no ha terminado Que aquí está un hombre Que quiere acariciar sus labios Y devolverle la sonrisa A la dicha y la felicidad Que se enamore como estoy yo Que aquel pasado se acabó Que me ame mucho pa' darle amor Que yo sí la quiero, que yo sí la amo Con toda mi alma Que yo sí la quiero, que yo sí la amo Con toda mi alma Canta en este pedacito que me gusta mucho conmigo Ay, que se enamore como tú y yo Que aquel pasado se acabó Que me ame mucho pa' darle amor Y que yo sí la quiero, que yo sí la quiero, que yo sí la amo Con toda mi alma Con toda mi alma